Música Hoy como que así ahí anda Aquí anda el señor de donde está a mi lado Hola don el San Islao, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí bien, siempre Siempre Bueno, un gusto, buenos días Buenos días Pues mire, hoy sí le recolectamos, mire, un poquito ¿Puede pasar por acá? Para que vea Disculpe que no le doy la mano, que la tengo ocupada acá Pues mire, hoy le recolectamos ahí esas dos bolsitas Gracias a Dios Es bendición, le doy parte de Dios Sí Porque ya, ya es una ayuda Y ahí, ahí van unas latitas y todo, pero ya Pues fíjense que la gente lo ha estado admirando a usted ¿Verdad? Que a pesar de su edad, ahí anda siempre trabajando Sí, sí Como hace libertad Está claro que hay necesidades, ahí Y las necesidades lo obligan a uno Sí Andar a todos enfermos, pero todos Porque estoy todo arruinado de la carnilla Sí, y Y lo que yo aquí ando con esto, con esto, mí Con esto, porque Hace cuatro años que me fui en un hoyo Ah, ya, se fue un hoyo hace poco Sí, hace cuatro años Ah, sí, creo que ya me lo había contado Sí Sí Pues fíjense que, eh Quería preguntarle algo Ajá Hay gente que ha estado interesado en usted De quererle echar la mano, ¿verdad? Sí Un número uno Usted, eh No sé si necesitaría siempre la silla de ruedas ¿Para su señora? ¿O cree que no la necesite? Mire, silla de ruedas la tiene Ah, tiene Sí, vía azul y estaba allá al frente, va Ajá Y me dieron la silla de ruedas Ah, ok Pero, ¿qué le gustaría para su señora? Bueno, una andadera Ah, una andadera Una andadera porque Porque no, no Ya la que tiene no sirve Así que, don Estanislao Un gusto de verlo de nuevo, ¿verdad? Y de aquí a otros 15 días Vamos a estar ahí pendientes Para, eh Tenerle siempre Un poquito más de botellas y latas, ¿verdad? Va Bueno Y Aquí andan también Buenos días Aquí andan También recolectando, ¿verdad? Sí Buenos días Ustedes también recolectan ¿Ah? ¿Y qué recolectan ustedes? Botellas Botellas y plástico Ah, bueno Buenos días También anda Ah, pero usted recolecta ropa también Sí Ah, y recolectan zapatos y todo eso Sí Cositas que caigan ¿Y los zapatos usted los va a vender? Sí Déjeme ver si tengo un par de zapatos ahí Oiga Vamos a pausar, amigos Para ver qué le podemos compartir a ellos Encontré Estos zapatos Que Ya están un poco desgastaditos, pero Funcionales Miren Acá Estos Filas Creo que están mejor, miren Veanlos Están enterones Y estos Estos eran mis favoritos Me duele entregarlos, pero Solo con una peguita acá, miren Tenemos Tenemos acá Uy Yo sé que no es mucho, pero Por lo menos Como dijo Un amigo por ahí La basura De unos Es dinero de otros ¿Verdad? Y usted ¿Cada cuánto pasa por acá? Dos días que pasa el tren de acero Ah, ya Bueno Es que yo me dedico a tomar videos Entonces a donde está a mi lado Hace 15 días Lo saqué en un video Y ¿Cómo se llama? Hago Ese tipo de videos Así Reportajes De la gente Que pasa Por mi casa Pero sí veo Que ustedes recolectan Allí Aluminio Hierro Y otras cosas Que andan aquí Con su carretita ¿Verdad? Sí Bueno Ahí no la entretengo más Que les vaya bien ¿Verdad? Bueno Y también así como ellas Madre e hija Andan Recolectando ¿Verdad? Cada quien Cada quien hace su ruta ¿Verdad? Usted viene cada 15 días Cada 15 días Ellas Pasan Venga 8 días Que todos los martes Vienen Sí La hemos visto Ahí que pasan Con las carretillas Viendo Cómo recolectan Casa por casa Cuando Cuando hay algunas cosas Que Que se puedan reciclar Ellas las aprovechan ¿Verdad? Ya se las han encontrado En otros lugares Sí Bueno Bueno Entonces Bueno Ahí lo dejo Don Stanislau Porque Zapatos Usted no agarra ¿Verdad? Los zapatos Bueno Los zapatos buenos Para mí Sí ¿Qué número de calzado Es usted? 8 Vamos a ver Porque estos Los que yo Le entregué Ya son 9 9 y medio 8 y 9 9 Porque Hay unos que son 8 Y son Que han socado Es mejor el 9 Es mejor el 9 9 Mira Voy a ver Voy a ver Ahí tengo Unos Todavía Voy a ver Si se los traigo Ahorita Estos Miren Si están Bien enteros Y don Están aislados Me pidió A ver Mire Estos si están Enteritos Enteritos Véalos A ver Si Le quedan No es lo que me gustan De estos zapatos Que le estoy entregando Que son bien suavecitos Son suavecitos Para caminar Si Le pasa un trapo húmedo Y ya le quedan Negritos Bien bonitos Gracias a Dios Que tengo muchas amistades Que me han regalado Ciertos presentes Y los valoro Pero ya cuando Ha llegado el momento De De Cambiar Y por qué no Bendecir a otra persona Si me bendicen a mí Así es Te queda acabar ¿Te queda acabar? Bueno No me molestes Vaya Que me alegra Bueno Ahí quédeselos Entonces ¿Verdad? Pero me voy a poner Sí Don Están aislado Ahí Se le tiene Bastante aprecio Acuérdense que Usted es el papá De Tres amigos míos Yo no sabía Que Usted era Hasta que Casualmente Me lo encontré Acá Y publiqué Un video Que se titulaba El recolector de botella Y miren La sorpresa Que me di Al darme cuenta Quien era Ese fue el título Que lo publiqué En el pata de chucho ¿Verdad? Y ahora Ya tenemos Digamos cierto Afecto Con don Están aislado Que él pasa acá Por mi casita Cada 15 días Ahí estamos ¿Verdad? Bueno Hoy sé que Usted calza Igual que mí ¿Verdad? O 8 y medio Sería lo ideal ¿Verdad? Bueno Pero Así que Esos miren Ya van a Descansar Descansar rápido No Mire Cómo los tenía Ya 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 están acabando Sí hombre No A buena hora Le he entregado eso ¿Verdad? Así que Bueno Que Que me alegra La verdad Que Que ya va a andar Con zapatitos nuevos Hoy ¿Verdad que se siente Bien cómodo? Sí es bien cómodo Son suavecitos Son bien suavecitos Bien suavecitos A mí me gustaban mucho Buenas Entonces Bueno Ya no lo entretengo Don Están aislado Bendiciones Oiga Se me cuida Bien también Bueno Gracias Dios me lo guarde Me lo cuido Amén Ahí estamos Así que Estamos siempre Ahí Ahí vamos a estar Oiga Se me cuida Y ahí Con su tradicional grito Y nos vemos Tal vez el próximo Siempre le voy a estar Recolectando las botellas Oiga Aunque no le tome video Pero De vez en cuando Le vamos a estar tomando video Para compartir con la comunidad Entonces Un gusto Don Están aislado Y ahí lo dejamos allí Gritando Si no tienen botella ¿Verdad? Sí Bueno Que le vaya bien Bueno Bueno amigos Y de esta manera Nos vamos despidiendo Hoy No le di tal vez Un presente económico Pero sí Miren Ahí va con Sus nuevos zapatitos Más cómodos Como les Como les dije ¿Verdad? Algunas veces Ustedes me bendicen Y por qué no bendecir A los demás Con las bendiciones Que ustedes Me dan Muchas gracias Agradecido Infinitamente Por todo el apoyo Incondicional Que han dado Al canal Del youtubero Salvadoreño Así Con estas imágenes Del recolector De botellas Nos vamos a despedir Y nos vemos En un próximo Video reportaje Hasta la próxima Si Dios lo permite ¡Suscríbete!